La disputa por la judicatura dice mucho de lo que es hoy Ecuador. Y ya lo habíamos dicho hace unos días. Siempre habrá sospechas de que una supuesta depuración de la justicia no tiene ni los resultados efectivos, ni tampoco ejemplificadores para corregir errores, las fallas y sobre todo el cometimiento de delitos desde esos cargos, seguramente para favorecer a grupos criminales y de corrupción organizada. Y lo decíamos a propósito de la sanción con suspensión a jueces de varias provincias por tres meses y sin sueldo. Eso, a la luz del presente, es una sola prueba de que la justicia no tendrá ninguna transformación si no es de manera radical y sacando a los poderes y a los grupos mafiosos que se han incrustado para garantizar impunidad y también para la persecución a los adversarios políticos. La otra prueba es cómo han actuado ciertos grupos y actores políticos para colocar en la presidencia de la judicatura a quien les permita seguir controlándola. Concretamente, la prima del esposo de María Paula Romo quiso instalarse ahí, quien sabe para qué tareas, pero eso sí, se la quiso imponer haciendo lo que hacía el trujillato. Falseando, haciendo trampa y sin ningún escrúpulo, violando procedimientos y las mismas leyes. Anoche se corrigió ese error y se nombró a Mario Godoy en una sesión de esas que nos recuerdan los tiempos de la partidocracia. El Consejo de Participación Ciudadana ha perdido sus sentidos más profundos de su razón de ser, pero al menos algo ha frenado los voraces intentos de esos grupos políticos mafiosos que están socavando a la democracia y sus instituciones. A lo mejor el señor Godoy no es la solución, posiblemente es todo lo contrario, pero esperemos que ponga cierta decencia a la judicatura tras todo lo que ha vivido producto del trujillato. No auguramos esperanzas, ni buenas venturas para la justicia ecuatoriana y punto. No auguramos esperanzas, ni buenas venturas para la justicia ecuatoriana y punto. ¡Gracias! Gracias por ver el video.